Contribuir al desarrollo y solventar las necesidades que la población del municipio de Carolina tiene, es lo que busca el alcalde José Hernández a través de las diferentes obras que realizarán. Uno de ellos es el puente vehicular, otro de ellos es el proyecto de aguas negras con una planta de tratamiento, el otro es la adquisición de terreno para el cementerio. Son tres proyectos que la población netamente está pidiendo, aparte de mejoramiento de carreteras, mejoramiento de escuelas, algunas casas comunales, adquisición de terrenos para cancha. También dijo que para llevar a cabo cada proyecto necesitan gestionar con diferentes instituciones, pero que harán lo necesario para que empiecen lo más pronto posible. Hay proyectos más pequeños, entonces por eso esperamos nosotros poder gestionar, ir a buscar a las diferentes instituciones de gobierno, sabemos hay una que cada institución sabe dónde se va a invertir, que de hecho ya tenemos dos proyectos o tres proyectos más que todo casi en cuestión de revisión, lo que es un concreteado hidráulico y lo que es el proyecto de agua potable de los riberitas y lo que son proyectos de mejoramiento de electrificación, eso sabemos que vamos. Afirma seguir trabajando de la mejor manera, buscando siempre beneficiar a la población del municipio de Carolina en el departamento de San Miguel. Con imágenes de Giovanni Girón, informó para Noticias TRV, Cindy Asencio.